Padre, mi padre, Dios es mi padre y el Señor los confronta y le dice si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Porque ustedes están honrando a los líderes de ustedes, pero a mí no Y a veces es triste ver cómo usted honra más a su jefe que al Dios que le dio el trabajo Cómo honra más a los amigos tuyos que al Dios que te dio la vida Oye, dice el Señor, es que quiero mi honra Si tú me llamas padre, ¿dónde está mi honra? Mira, si tú me dices que me amas, ¿dónde está el amor que tú profesas por mí? Si tú dices que yo soy importante para ti, dice el Señor Entonces, ¿por qué tú no te ocupas en entender mi voluntad para ti? ¿Qué es mejor que la voluntad tuya para ti? Ay, tu voluntad puede que le agrade más a tu carne Pero la voluntad de Dios le conviene más a lo que tú eres Tú tienes que definirte y saber para qué tú vas a vivir Si para darle placer a tu carne aunque te destruyas O para obedecer a Dios aunque tu carne no le guste las decisiones que tú tomes Observa cómo no siempre es cómodo tomar buenas decisiones